Un amigo es un amigo Me dijo un amigo mío Y era tan amigo mío Y tanta amistad la nuestra Que no supe qué pensar Pero le dije mudo lío Un amigo de verdad No lo dice y lo demuestra Un amigo no te dice Un amigo está para algo Un amigo está contigo En los momentos más amargos Un amigo de verdad No dice Oye, quiero ser tu amigo Pero si es tu amigo de verdad Tu muerte La muere contigo La amistad Es regalar El corazón De un caballero A un caballero Por eso los corazones De los amigos cañones Son corazones de oro Oro es por el que te digo Que los mejores amigos Son los mayores tesoros Y esos tesoros no tienen Reputaciones ni bienes Ni hueco en los altares Que los altares se adoran A la semana una hora Y otra hora En los bares Por eso sé lo que digo Nada más que tengo un amigo Y es Mi padre Capitán Veneno Y es un clase bono Laапasada Día De las que no tengan Laapasada De las que no tienen